¿Qué tal sabandita? Ya estamos aquí en la segunda parte del No Mames que no la has visto donde ahora sí vamos a comentar Homeday, que la verdad estoy muy contento porque mucha banda la vio, mucha banda se dedicó a conseguirla, a buscarla y me empezaron a llegar muchos mensajes de que a la gente pues les había latido, a otros que no les había latido tanto, pero pues bueno, lo importante es que nuestro invitado del día de hoy, nuestro primer invitado que es el señor Cojo Feliz, véanlo, véanlo en su portento, en su majestuosidad, como que luces más aquí en este canal. Gracias. Como tú eres el mío, ¿no? Estamos a mano, güey. Pum, perro. Ahora tú te vas a venir a robar aquí los programas. Sí, como, a ver, tengo que ser yo el que va a ver hijos de su puta madre, cojan conmigo mujeres. Ok, ¿hace esto en mi programa? Eso es, no sé, yo supongo que eso. Tú haces eso, güey. Es como, tengo hambre. Ok. Bueno, aquí, no te lo estás robando, no vas muy bien, pero a lo mejor a lo largo de este programa sí te vas a tener robando el programa. Este, a ver, cojito, dime, ¿qué te pareció Home Day? Creo que, o sea, trae truco porque, pues, sí, apele al morbo de la banda porque habla sobre dos personajes que tienen ahí como cierta tensión sexual entre ellos. No me voltees a ver, cuando estoy diciendo eso, no me voltees a ver. Tensión sexual. Tensión sexual, así como tensión. Bueno, y entonces te puse a ver Home Day. Este, nosotros no hay tensión sexual, no mames, mira. Güey, estamos en pleno COVID, no deberías tocarlo. Bueno, si tuviera tensión sexual, ¿creen que lo tocaría así? No, 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 mira. Es más, me la podría chupar y no pasaría nada, ¿sí o no? Justo de eso habla Home Day. Así empiezan, pendejo. Así empiezan, por eso acaban. Bueno, ya la podemos hablar sin miedo al spoiler, ¿verdad? Sí, miedo al spoiler. Atención, si no la has visto, ve a verla, o si no te importa, ya quédate. Pero si ya la viste, quédate. Pero la neta vas a cagar una gran película, creo que podrías primero verla y ya después, este, voy a este video. Regresar. Te esperamos. No, es que ya los esperamos unos días. Qué bueno que ya vinieron. Pues, güey, ¿tienes algo que decirme? O sea, hemos estado en las giras solos, nos hemos bañado así prácticamente, pues uno saliendo del baño, así como, ay, así me desnudo y luego entrando el otro. ¿Tienes algo de qué hablar con esta película? No, es absolutamente nada. O sea, yo dije, güey, habiendo tantas películas que conoce el crítico de cine, ¿por qué empezó con esta? ¿Habrá algo escondido? ¿Tío Robert, tienes miedo? ¿Que te coja? No, 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 no. ¿Podríamos grabar una película y no pase nada? Ni yo de cogerte. ¿Eres tan heterosexual que podríamos hacer una película de heterosexual escogiendo? No, si fuera actor podría ser que sí, pero no lo soy, o sea, he hecho buenas actuaciones, pero no soy actor. Es como aquel que de repente no es pintor, pero le quiero un cuadro chino, ¿no? Bueno, pues me parece que en esta película se hace uso del diálogo. Fíjate que es importante que se haga uso del diálogo porque muchas veces durante mucho tiempo se rechazó que las películas tuvieran tanto diálogo porque eso era como teatro filmado, güey. Ok, no mames. Eso es algo que descubrí en esta película. Güey, se ve como todo un conocedor, ¿eh? Sí, lo descubrí en esta película y de hecho, pues lo ha usado también Woody Allen en algunas películas y Humphrey Bogart y... Ya estás leyendo cualquier libro que ves ahí. Y Akira 1 y Dirty Plot. Además, el Sin Sentido del Sentido y... Güey, ya te vas a estar leyendo libros al acero, güey. Y el Sentido de la Vida de Terry Eagleton. ¿Ahí? Hacen uso de todo eso. Ah, ¿sí? No mames. Qué cabrón, güey. Vas a ser un cabrón, güey. Deja de leer lo que estás viendo. Deja de leer. Pero fíjate que sí lo vi, o sea, sí entendía a qué te referías y sí me remitió un poquito a tu película. Yo también, que ya la vi, o sea, vi ambas películas. O sea, sí entiendo a lo que te refieres, que no hay tantas locaciones, no hay tantos cambios de toma, no hay tantos... O sea, sí puedes mantener una misma toma con un sujeto hablando durante 45 segundos sin que pase otra cosa más que el güey hablando. ¿Eso es lo que tenía que ver o tenía que decir algo chistoso? ¿O tenía que ser estúpido como siempre? No, no, no. A ver, es otro tipo de comedia, es otro tipo de cine de comedia. No hay, está muy lejana a lo que es el humor físico. O sea, cuando hacían, por ejemplo, películas excelentes Chaplin, Buster Keaton, etcétera, 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 se utilizaba mucho el humor físico. Aquí ya es un humor donde se maneja siempre la tensión. Cuando tú creas bien tus personajes y se pueden hablar, puede haber cierta tensión, porque hay cierto subtexto. Tú sabes que están platicando ciertas cosas, pero que en su mente están ocurriendo otras. Esto es lo interesante de Home Day, porque tú siempre te estás preguntando, ¿qué pido con estos cabrones? Porque se ve que dicen muchas cosas y tú dices... Tienen guardadas otras. Sí, sí, como que te dicen, a ver, cabrones, a mí se me hace raro. Por eso, cuando llegas al final, hay tanta pinche tensión, porque te aseguro que a lo mejor tú me puedes decir, en algún momento se me hizo pesado, pero cuando se quedan de ver... No, no se me hizo pesada. No, bueno, pero no te pareció más emocionado cuando se quedan a tener el celular abierto. Entonces, cuando ves que esos güeyes no van a estar hablando, dices, ah, bueno, abres tantito el celular, sí, sí, sí. Ah, mira un TikTok. Bueno, pero dime que no estabas emocionado cuando se meten al... Al hotel. Al hotel. Güey, todo se ha trabajado muy bien en la película. Emocionado y medio proyectado, ¿no te sentiste? No, proyectado, no. Sí, de hecho me sorprendió cuando vi que ya habían llegado al hotel, dije, güey, esta película ya lleva casi una hora con diez y dura una hora y media. Entonces, porque chequé el tiempo y dije, qué pedo, llegaron muy rápido al clímax, o sea, y es que son quince minutos, bueno, como diez, casi quince, de la tensión que hay en el cuarto de hotel, güey, y eso está muy bien hecho. Está manejado de manera precisa y perfecta, o sea, llegan, se ponen a platicar, se intentan poner cómodos. Aparte, la manera en que está trabajada la tensión es, de inmediato dicen, bueno, ok, ya estamos aquí, vamos a resolverlo rápido, este, ¿cómo ves? Nos damos un beso y a ver qué chingados pasa. Y se dan el besito y te quedas así como, wow, 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 sí va a pasar, y de repente es como de... Y se empieza a alargar el clímax. No mames, está estructurado de una manera que a mí no particularmente me encanta. ¿No crees que es un sketch alargado? O sea, ¿no crees que es un sketch del clásico de los compadres que están viendo el fútbol y que, de hecho, creo que Jorgen tiene un sketch así de que se besa con... Ajá, que están celebrando un gol y es, ¡gol! ¡A huevo! ¡Gol! ¡Gol! Y de la nada ya se están besando, güey. ¿No? No, no lo he visto. Pero, o sea, que en realidad no es una película sino un sketch alargado, alargado, alargado. Tiene, por ejemplo, cuando el vato le llama y le dice, amor, no voy a llegar. Bueno, amor, voy a estar una hora aquí, un ratito. Ahorita llego, hombre. Dices, güey, sabemos en qué va a acabar esa historia. Entonces, esta historia la hemos visto como miles de veces sketchada o en un chiste. Sí, digo, a partir de que la vida es un gran sketch, o sea, cualquier película de comedia realmente es... Un sketch alargado. Un sketch alargado, sobre todo porque todos nacen a partir de una premisa, ¿no? Es una premisa para que sea una premisa más trabajada y a mí lo que me encanta de Home Day y creo que hablé un poquito la vez pasada es que con personajes reales, cabrón. O sea, ninguno de ellos está caricaturizado. O sea, tú sabes que estás viendo dos personajes que corresponden a los parámetros de realidad que tú y yo conocemos. Entonces, el invitado está rayando ahí en el límite de lo real. Ah, exacto, sí. O sea, ninguno se pasa, pero ese güey... ¡Ay! Casi está a dos viajes a Machu Picchu de pasarse de verga. Estoy de acuerdo contigo. De hecho, es el único que a lo mejor en dos o tres momentitos se llega a salir un poco de la realidad es este cabrón, el personaje que interpreta a Joshua Loenort. Pero los otros dos, a mí me queda totalmente claro. ¿Te queda totalmente claro el hecho de por qué el personaje Mar Duplass de repente dice ¡Órale, vamos a entrarle! Sí. Lo que entendí es que su conflicto personal era que siempre había tenido esa medio dudita ahí de que hay que se sentirá en la cola. Y el otro es de ver al güey que ya, o sea, que dio la vuelta al mundo, que es tan libre y él, pues, ya estaba a punto de iniciar su vida de padre. Entonces, le choca ese conflicto de decir ¡No manches! O sea, ya voy a ser papá y voy a ser aburrido para siempre. Esta es mi última oportunidad de hacer una putería. ¿Sí? ¿Lo entendí bien o más o menos? Sí, o sea, sí tiene que ver mucho con esta cuestión guanabí de hay un mundo al cual yo no pertenezco, pero en una de esas sí podría pertenecer. O sea, en el momento que se va a la casa de estas lesbianas, que una de las lesbianas la, odio decirlo, pero la menos bonita porque la otra guardia está muy bonita, es la directora y escritora de la película. ¿Ah, sí? Es Lynn Sheldon, una de ellas dos. Entonces, aparte hizo la película con 20 mil dólares, joder, 20 mil dólares. De hecho, es, yo creo que más o menos algo similar a lo que costó Ok, está bien. O sea, le hizo con... ¿Y por qué no te quedó tan chido? Borra en eso, güey. Borra eso, borra en eso. No, no, la verdad, las dos se dan un entre, ¿eh? Sí. Ok, está bien, y Humday se dan un pinche entre. Pero espérame, este, llega este personaje y de repente conoce otro pinche mundo y dice ¿Por qué? Yo ya me voy a, me voy a encerrar ese otro mundo que es el de ser padre, el de tener una esposa, el de, este, ser fiel, y de repente entra un mundo de poliamorosos donde hay una bisexual que se va a acoger a su amigo, que él ha dado la vuelta al mundo como dices, habla de que vivió incluso aquí en el Distrito Federal, este, de que ha estado, creo que sí, viaja a Machu Picchu, ¿no? Sí, o sea, ese güey pudo haberse acogido a cualquiera de sus familiares, ¿sabes? O sea, en su visita a México, ese personaje pudo haber cogido con alguna de nuestras personas que queremos, güey. O sea, tú lo ves y dices, güey, se puede haber cogido una prima sin pedos. Sí, sin un pedo, sin un pedo, porque aparte es muy, muy, muy simpático. Y como que de repente el otro güey dice, ah, chinga, pues yo también, yo también podría. Porque de hecho, Mar Duplast es el que termina diciéndole, órale. A ver, que sea, ¿no que muy chingón o que muy libre? Sí, también soy libre. Y aparte, no sé si a ti te pasa, pero en la cabeza de, bueno, a mí en mi cabeza de repente yo pensaba, Nel, ese pinche amigo regresó porque sí lo quería coger, porque siempre estaba enamorado de él. Y de repente te das cuenta que realmente el que ha sido, el que tuvo como una experiencia y medio jota fue este, ¿no? ¿Cuál fue el que va con el del videoclub? El, no, el... El Joshua, ¿eh? No, Mark. El Mark Duplast. Sí, es el que va y dice. Mark es el que... Yo te quiero decir esto, le dice. Porque le confiesa a la esposa y la esposa le dice, yo también me besé por ahí, también tuve mi desmadre y pues dale, pues dale y así. Y entonces, al final, lo que entendí, fíjate lo que entendí muy cabrón, porque yo sí entiendo, o sea, nomás explíquenme, explíquenme, pero sí entiendo. Se da de huevo esa frase. Yo sí entiendo, nomás explíquenme. Háganme sticker, ¿ok? Háganme sticker con esto. Yo sí entiendo, nomás explíquenme. Pero... Ok. Entendí lo siguiente. Al final, sí tienen su pinche película de arte, güey. O sea, sí es arte ver lo que... Cómo estos dos cabrones están a punto de coger y no cogen en ese cuarto, güey. No sé si me... O sea, dos güeyes que se encueran, se visten y se vuelven a encuerar y se vuelven a vestir en un cuarto de hotel porque tenían la idea de participar en un festival de arte, pues al final sí se me haría artístico ese video, ver ese video de güeyes viviendo el sexo realmente. Pero realmente no graba nada, ¿no? Sí está grabado. Pues al final, la última escena de Joshua es él checando el video y cómo... Ah, dejan la cámara prendida, es cierto. Sí, y cómo dice ese güey. Sí, es cierto. Dejan la cámara prendida. Creo que eso es lo que debía haber entendido de la película. Porque ve y sonríe y dice, ah, no mames, sí grabé, güey. O sea, como, sí me puede servir. Yo creo que al final de cuentas es... ¿Ni importa el final? No, pero creo que la gran lección es que... Pues no sé, cada quien tendrá aquí su lectura, pero yo creo que son dos grandes pendejos que no saben ni en lo que se están metiendo, pero por estar de pinches que da bien, por ser parte del grupo. Ya sabes, esta frase de, no mientras por convivir, así de, güey, no hagas una película porno por convivir, este... Por quedar bien con dos lesbianas que... Exacto. Sí. Y que después dicen, no, es que... Estando marihuana. Sí, exacto. No, es que tiene que ver conmigo para demostrarme que sí puedo y todo. Y de repente dices, guau, o sea, cuando alguien se mete en una especie de conflicto, a veces los conflictos pueden ser sumamente estúpidos. El de ellos fue ese, ¿no? Tratar de demostrarse que podían coger y hacer una película porno entre ellos sin necesidad de ser homosexuales. Y uno puede decir, qué tamaña pendejada, pero nuestra vida se basa en conflictos así de estúpidos a oídos de otros. Por ejemplo, tú puedes decir, yo creo que soy un gran comediante, y a lo mejor un pinche señor en la sierra oaxaqueña dice, qué cosa más pendeja, o sea, querer hacer reír a los demás y que eso te dé la felicidad, cuando la felicidad está en ver cuántos árboles de aguacate puedo plantar antes de que me muera. ¿Sabes? O en contar películas que jamás acabaré de ver. Exactamente, o en querer hacer dos películas que en un siglo nadie se va a acordar de ellas, si no es que antes, cabrón. ¿Sabes? O sea, al final de cuentas, lo que le da sentido a tu vida puede ser absurdo, puede ser absurdo a ojos de los demás. Sin embargo, lo que está interesante, lo que plantea Len Shelton, es que de repente dijo, qué cagado, que estos dos personajes se encuentran en ciertas circunstancias, se enfrentan a cierta premisa y deciden probar y darle significado a todo eso. A toda su existencia. Este, yo creo que si hubieran cogido, hubieran sido los pendejos más grandes de la historia. Pero es que ellos mismos lo dicen, o sea, porque uno viéndola dice, güey, ¿no se están dando cuenta que están pendejos? Porque, o sea, como güey, ya paren esto, güey, alguno de los dos lo está llevando demasiado lejos y de hecho ellos lo dicen, güey, ¿por qué nuestra primera opción fue grabarnos en un video cuando pudimos haber hecho como otras cosas para justificar nuestra vida o como para tener algo artístico, güey? ¿Por qué no escalamos un monte o hicimos algo más chingón que coger entre nosotros? O sea, el personaje de Joshua Leonard lo que decía es, voy a cumplir chinguero de años ya, no he hecho nada importante, ha estado un chingo de lados, pero al final no he hecho nada. Y el otro güey dice, pues, yo estoy peor que tú, cabrón, porque yo estoy por casarme. Y el otro incluso le dice algo así como, pues, tú vas a tener un hijo y todo. O sea, tú por lo menos tienes eso, cabrón. Dice, sí, pero yo no soy tan cool, tan radical como tú. Tengo una propuesta de película. Fíjate. Dos comediantes, dos comediantes ven Home Day y al ver, y se exponen a la circunstancia para ver si reaccionarían igual estando ya en el hotel encuerados. ¿Qué te parece esa idea? A ver. O sea, dos comediantes. ¿Cuántas veces hemos estado tú y yo en un pinche hotel en calzones a un metro de distancia? ¿Quieres que lo diga en el aire? Como cien. Fácil güey. Sí, como cien. Fácil güey. O sea, sin pedos hemos estado cien noches en un hotel en... Pero no habíamos visto esto. En esta ciudad. En esta ciudad. No sé qué es más romántico si en esta ciudad o por todo México güey. Y, como, debemos estar muy cuidadosos aquí porque no queremos dejar a los demás el círculo. Hemos estado, ajá, desnudos por todo México y eso es más romántico. No, desnudos no. Bueno, en un cuarto porque no nos daba la gira. A ver, si no quieren que cojamos, vayan a los shows. Para que nos alcance para un cuarto cada quien. Eso ayudaría un poquito. No, la verdad es que el último año sí ya hemos dormido menos en el mismo cuarto. Porque ya nos alcanza para dos cuartos, pero nos aventamos cinco años. De dormir juntos. De dormir juntos y viajar juntos y todo. Pero bueno, la cuestión que estábamos... Es que se me fue el perdón que estamos hablando. De que, ajá, que si estaríamos... A ver, dos comediantes son sometidos a la misma situación. Esta es una película, ¿no? Ajá, es que no estás proponiendo la película, ajá. Ni siquiera, no eres tú, güey. Dos comediantes, uno gordito y otro le falla su rodillita. Son expuestos a la misma situación que Hub Day, nada más para probar si eso pasaría en la vida real. O si es solo un diálogo escrito por la mujer esta que se llama... Lynn Shelton. Lynn Shelton. Este... ¿Te gusta esa película? No, no me gusta. ¿No? Porque ella se hizo. O sea, me lo hubiera gombo. Sí, no, pero ellos no vieron algo igual. Este... O sea, lo que está interesante es que es una premisa que puede ser absurdamente cómica. Te voy a decir cuál es la diferencia del sketch. En el sketch, tú te puedes volver más loco, puedes ser caricaturizar más la premisa, los personajes, pero aquí se está dando el tiempo la directora, lo cual me parece maravilloso, de hacerlo verosímil y que se sienta real. Y para eso tienes que tener unos personajes sí un poco imbéciles y con ciertas presiones que hoy por hoy, o sea, en este entorno de los dos miles se entiende, pero hace 50 años esto hubiera sido una estupidez. Entonces, os hubieran dicho, ¿no? Estos están locos, no, no, no tiene sentido. Pero hoy vivimos unos tiempos en donde, y creo que lo mencioné la vez pasada, nuestra vida ya es tan fácil, tan sencilla, que de repente ya nos metemos en ciertas problemáticas totalmente absurdas, ¿eh? O sea, ¿qué son los videojuegos si no conflictos artificiales que estamos buscando para...? Darles sentido a nuestra vida porque mi tiempo libre sin conflicto es aburrido. Sí, o sea, ya ni siquiera hay que conseguir la comida. La comida llega a casa, cabrón. Antes, o sea, yo pienso mucho en la vida de un pobre, en un pueblo que de repente tiene que caminar medio kilómetro para conseguir una cubeta de agua. Y bueno, él sabía, él sabe que tiene que conseguir su cubeta de agua. Y a lo mejor no se le va la vida en conseguir su cubeta de agua. Pero, ¿sabes? Si Diario consigue su puta cubeta de agua, va a ser fin. Bueno, ahí está mi cubeta de agua. Nosotros abrimos la llave y ya está todo ahí, todo está hecho, todo nos es dado. De repente no tenemos la fortuna de poder resolver problemas. Y entonces buscamos cosas tan estúpidas como estas o incluso, pues, tener un canal de YouTube o algo... Así como, güey, mi vida es muy tranquila. ¿Qué te parece si expongo mi autoestima a pendejos que se registraron con un correo electrónico y ni siquiera tienen imagen de perfil y que me dicen que estoy bien pinche feo? Exactamente. Eres tú, sí. Eres tú, usuario que no tiene foto de perfil y que solo viene a chingar y que pone un dislike. Bueno, pero la película, lo que me gusta es que puede funcionar en todos esos niveles. Más allá de que a mí la manera en que está dialogada me encanta, las actuaciones de todos me parecen maravillosas. Creo que si tengo que decidir la peor secuencia de toda la película, para mí es la del juego de básquetbol. Exactamente, esa es la que iba a mencionar, pero casualmente tú y yo jugamos básquetbol. Sí, pero... No, pero, ¿sabes qué? Lo que pasa, y aquí, perdón, a lo mejor voy a decir algo misógino, pero creo que Lynn Sheldon, por ser mujer, no supo dirigir una escena de básquetbol y sobre todo de rivalidad entre hombres. Ahí sí, la neta, perdón, Lynn, te falló. Creo que es la escena más chafita de toda la película. Sí, porque ni siquiera lleva, o sea, la carga homosexual. Sí, no, es como... Es raro, porque no entiendes si es como una cuestión de poderío. Entiendo desde la perspectiva femenina qué es lo que quería mostrar, esta competencia masculina, pero creo que no funciona del todo bien. Y para mí la mejor, sin lugar a dudas, es la última, que aparte es un duelo actoral preciso. Y cuando Joshua Leonard está chupando con la esposa de él, que de repente... Porque aparte la mujer, de repente es como... Que ella es la más centrada de toda la película, ¿eh? Eso es lo que está muy, 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 muy padre. Aquí el personaje femenino es la que está más centrada de toda la película, como que la que más conoce los ambos mundos, y de repente dice, bueno, ¿qué? Y es el amigo de mi esposo. Y va a preparar sus costillitas, voy a hacer... Sí, es más, cuando le dice... Ya están las costillas y que le dicen, no voy a llegar, yo dentro de mí dije, no mames, o sea, ¿cómo no vas a llegar, cabrón? Preparó unas pinches costillas. Pero, papá, es que eres de buen comerte, Robert. Sí, así como chavos, me largo, ya cocinó mi esposa. Perdón. Perdón, perdón lesbianas, que estaban ofreciendo un trío, pero hay cena. O lea morosos, discúlpenme, pero es que hay costillas. No, pero, no, ella queda bien con el amigo y se ponen a chupar. Esa escena es fuerte, es fuerte porque también rompen la tensión que había entre ellos, porque al parecer se odiaban de primer... Bueno, ella, él, de primera instancia, porque es el agente de caos en la vida que tenían perfecta. Y que le empieza a dar una imagen de su marido que ella misma no conocía. Y de repente, pues, dice, bueno, vamos a llevarnos bien, vamos a echarnos un chupito. Incluso ella le dice, ¿te parece si nos echamos un chupito? Ah, órale. Y empezará a cotorrer y de repente, pues, la mujer se entera... De la putería, que es la maña putería. La maña putería. ¿Tú crees que hizo falta que pasaran qué pasó después con la vida de este güey? ¿O estuvo bien ahí que terminara? O sea, es que yo estoy acostumbrado a esas películas en las que hay un arco dramático y al final vemos el nuevo aprendizaje o la nueva vida del protagonista, ¿sabes? Como, pues, ahora que ya matamos a Thanos, pues, ya ahora vamos a poder... Ese ejemplos, ¿no? O sea, sí. Y estoy acostumbrado a ese tipo de películas en las que hay un... ¿Cómo se modificó la nueva vida? Siempre el resultado de todo el nudo. ¿Me explico? Y en estas películas, tanto en la tuya, por ejemplo, incluso la tuya es de ese tipo de películas. Y en esta película tampoco hay algo que me satisfaga mis... ¿Pero qué? ¿Qué pasó? Eso que tú dices tiene un nombre en la teoría dramática que se conoce como epílogo. Es, ¿qué pasó una vez que se resolvió el conflicto? Eso quería decir, el epílogo. Creo que se intuye, ¿no? O sea, pareciera que aquí las... No sé si se dejó con la esposa. No. Dicho a la esposa, le dijo, ve, métete a ese puto cuarto de hotel, descubre lo que vergas tengas que descubrir y después regresa a hacer una vida conmigo, cabrón. Si es que eso es lo que quieres. O si te gusta el rifle, pues... Exactamente. Por eso digo que la esposa es una persona sumamente madura y que es la que toma las mejores decisiones. Ahora, el del personaje de Joshua, Joshua Leonard, o sea, ¿qué puedes esperar? O sea, realmente no hay mucho. En Ok, está bien, por favor, no spoilees Ok, está bien, gracias. Entonces, es algo similar. Sí, a lo mejor no hay un gran epílogo, pero tienes razón, a mucha gente le gusta que haya estos epílogos. El epílogo más largo que yo me acuerdo de la historia de la cinematografía, por lo menos en lo que yo he visto, es que aparte ya es soporífero, porque cuando ya tienes una historia pero no hay un conflicto que la sostenga, es en El Señor de los Anillos. Ya se resolvió y siguen, siguen, siguen. ¿Qué pasó con Frodo? ¿Y qué pasó con la chingada? ¿Y qué pasó con los... entonces eso llega a ser muy largo? Aunque sí entiendo que, sobre todo, para el cinéfilo menos curtido, de repente es como, me abriste un conflicto, ciérramelo bien y demuéstrame que ya todos están bien. Se supone que todos tienen que tener un cambio en su vida los personajes, o sea, no puedes cerrar el conflicto y que todo siga igualito, debe haber una especie de cambio. Pero, este, no siempre... No, sí, no es necesario. De hecho, muchas veces es presta a que le pongas lo que tú quieras ponerle y que le acabes de escribir en tu mente. Pero, a ver, ¿esta es la cara de un cinéfilo menos curtido? ¿Eso es lo que me quisiste decir? Como a los cinéforos menos curtidos me dijiste pendejo, te entendí, güey. No, te dije sin decir lo menos curtido. Si me explican, entiendo, güey. Ya te dije, güey. Ya me quedó claro. Si entiendo, pero explíquenme, güey. Ya, ya, me quedó claro. Bueno, este, ahora, esta premisa en manos de cualquier otra directora, en manos de cualquier otro guionista, se termina convirtiendo en una sexy comedia de Alfonso Sayas y El Caballo Rojas. Sí, está muy fina, está muy fina y me da gusto ver que haya mujeres directoras haciendo comedia porque, desafortunadamente, aquí en México, pues no conocemos muchas directoras, hay pocas actrices de comedia y, máxime, escritoras y directoras, menos. Máxime, menos. Sí, sí las hay, sí las hay. Pero no abundan, no es así. No abundan. En México, sus tamales y sus directoras de comedia. Y guionista y directora hasta ahorita, 2020, ninguna con la calidad de Lynn Sheldon. Lynn Sheldon, aparte, déjame decirte, anda con Mark Maron. ¿Sabes quién es Mark Maron? Sí, uno que tiene un podcast. Ah, y sale. Es comediante. Tiene varios especiales de Netflix y es uno de los estandoperos más respetados de los Estados Unidos. Te atraen un amorío tremenda, a pesar de que ella siempre ha dicho que es bisexual. Y es una de las parejas de Hollywood que más llaman la atención. Te digo, la película fue hecha con muy poquito dinero, circuló apenas en el circuito underground, ganó por ahí un premio especial del jurado en el Festival de Sondas. Y, bueno, ahí va la carrera Lynn Sheldon. Ahorita, no sé si he sido tristemente, pero se ha dedicado más a dirigir ciertos capítulos de algunas series. Por ejemplo, esta de Netflix, la de las luchadoras, ¿cómo se llama? Glow. Glow, que justo creo que es donde conoció a Mark Maron, pero ojalá siguiera sacando películas de esta calidad. Mark Duplass, que aparte también es cineasta. Es un grupo ahí bastante compacto de gente que se pone a hacer películas de bajo presupuesto y que les quedan bastante chiles. Ya hablé de ello, del Mumblecore y de todas estas cuestiones. Pero bueno, espero que, banda, les haya latido la película. A lo mejor hoy no hicimos un análisis tan puntual de lo cinematográfico, pero creo que era importante hablar de todos estos otros aspectos. No la abras así porque, ¿qué tal si luego es una pirata y se van a dar cuenta? No trae el disco, no se les da la costumbre. Cámara, banda, pues eso es todo. Nos vemos en el siguiente, no mames que no la has visto. El cojito ya no le pueden decir, no mames que no la has visto. Puedes decir, yo ya vi Home Day, perros. Teatro filmado. Puedes gustar con más fuerza. Teatro filmado. Cabrón. Bumblecore. Nos vemos en la siguiente. Nos vemos en la siguiente. Chau. Chau. Chau.